Al momento, esto que es así, bienvenido, que el emperador como caliente, el emperador del volteo, que esto viene en la noche, con más golpes que Nicolino Oloche, me sale un globo original, esto pone fe, el emperador del volteo vino a la tierra de Pambelé, que Dios me lo bendiga, que esto es improvisación, el rey, el emperador tocao en un ron, es más, improvisación, siempre cada instante es equilátero, el emperador del cuadrilátero, porque en este verso te irrapeo, ey, esto es juego en un solo imperio, Roma con su boxeo, bendiciones para la desigualdad, Blessing Miami, Blessing, 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 Blessing Miami, Blessing, Blessing, Blessing Miami, mira, el verso que es unánime, rima tranquila, cada reboto, que Dios me lo bendiga y en esto a verlo rapeo, el emperador tiene buen golpeo, por eso es que le llaman el King of Kings de todo el volteo, me sale una rima, por eso combina la mente que siempre, todos les imaginan, por eso el estilo que ve, va viajando en América Latina, rompiendo las doctrinas, el emperador del volteo, siempre llenando en los cuatro esquinas, ey, fluyo en el instante, esto no imploma, es más, por eso es que mi mente, siempre funciona, el boxeo es como mi neurona, porque nunca están en la lona, siempre suben y se emocionan, que Dios los bendiga, este verso en Tami, el emperador del boxeo de Cartagena, directo pa' Miami, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A Cartagena, esta ciudad bella, que tiene cosas bellas, pero feas que te estrellan, esta ciudad llena de estrellas, que disfruten de la playa, pa' que pisen y ellas dejen las huellas, pa' que disfruten las orillas del mar, vengan a pasear y conozcan el paseo espectacular, lo mejor que hay cosas que nunca se van a olvidar, y en Cartagena hay cosas que la plata no puede comprar, como la felicidad al instante, también la alegría, ver el hito al índice del mar casi todos los días, con que la barriga que esté vacía, tenemos una sonrisa que por nada el mundo se cambiaría, en Cartagena ciudad bella, donde cosas buenas hay cosas feas, yo no mato bella, pero lo importante de la vida, es sacar una sonrisa, mirando la estrella.